Bueno, Tima, ya estamos al cierre de la sesión del día de hoy. Algo le pudimos sacar al mercado, no mucho. Los datos macro empiezan recién a tomar fuerza el miércoles, así que medio mixto al mercado hoy, pero bueno, igual pudimos hacer algo de actividad. Sí, lo menciono ahora. Ok, guys, so we are today's closing market. Let's go to see what's going to be happening for the rest of the day. Vamos a ver qué es lo que pasa para el resto del día. Algo pudimos hacer, no mucho, fue un día más o menos estable. Bien, vamos a empezar con euro dólar. Pudimos hacer euro dólar compra. Estamos de momento, o sea, va a cerrar euro dólar comprado. Así que preferencia es 100% al comprador. Lo único que se puede dejar a nivel venta, para quien tenga compras en el euro dólar, voy a marcar acá una posible, un intervalo vendedor confiable, que es este, de 12.57. Nos lleva venta a 1.12.45. 1.12.45. Así tal como está euro dólar cierra compra, salimos justo al target final, que resultó ser el máximo diario. Por lo tanto, las compras que podamos hacer durante el día, las voy a pasar solamente por el Telegram. Puede tratarse de compras arriba de 12.70, 12.80. Vamos a verlo eso con tiempo. Y si no, aquí hay una venta que se puede hacer. Me voy con libra dólar. Vamos, también está el mercado cerrando comprado en libra. Preferencia es al comprador. Solo que estamos debajo de 1.26. Por lo tanto, el comprador puede no estar muy predispuesto a sostenerse con libra. Si algo me tiene que quedar en libra, idealmente que sea compra, no que sea venta. Así que, pero vamos a dejar libra por acá de momento. El target de la zona es 1.25.90, es decir que por arriba de 25.60 se dirige a 25.90. Después nos enfrentamos a 1.26. Arriba de 1.26 podríamos seguir comprando, y eso lo vamos a ver después durante el día. En lo que es dólar yen, cierra comprado. Fue bastante mixto dólar yen hoy. Veníamos compra, después cayó todo esto, ahora se vuelve a nivel entrante. El target de dólar yen es 107.54, y de ahí pasa a 107.70. Así que cierra comprado dólar yen sin cambios. En lo que es dólar cad, cierra también preferencia a la compra. Empiezan las compras de nuevo en 1.36.32, hasta 1.36.50.52. Después a partir de ahí probablemente sigamos comprando. Lo importante es que logró cerrar por arriba de 1.36 el día de hoy, y eso lo hace conservarse el comprador. En el caso de plata, estamos esperando que logre posicionarse por arriba de 17.30, para planificar algo más largo plazo, en torno a 17.56, 18, pero primero tiene que alcanzar por lo menos estar por arriba de 17.30. En el caso de oro necesitamos que por lo menos posicione por arriba de 17.20, que es lo que está a punto de conseguir. Una vez que lo haga, vuelve oro al comprador. Así que el momento es esperar que consiga el mercado, no solamente entrar a precio de compra, sino sostenerse por arriba. 17.20 es el precio ideal. El dólar franco suizo cierra también preferencia compradora, el precio se dirige por arriba de 0.95 a 0.95.20, con posible extensión a 0.95.36. Así que queda preferencia compradora dólar franco suizo. En lo que es australiano dólar, venía a venta, se está pasando a compra, el par, muy mixto hoy. Lo cierto es que si tengo venta, no está mal, quedarme venta si tengo compra, tampoco está mal. Es un curso que se presenta con ambas posibilidades, porque sigue estando debajo de 0.69. Así que, pero idealmente, perfilarlo a compra. Hay que ver cómo sale de acá. Porque debajo de 0.68.50 pierde fuerza y cae. Y por arriba de 0.68.70 tomo fuerza y sube. Así que acá adentro es el problema. ¿Sí? Acá sí, y por acá se va para arriba. Hay que ver ahí qué pasa. Y rápidamente con índices. A ver qué pasó hoy en resumen. A ver si se pudo hacer algo o no. Vamos a ver el IBEX 500. Está recién ahora entrando a los 3.000. Una vez que quede formal arriba de los 3.000 puntos, vuelve a la compra. CARE 30 está entrando a los 11.900. Probablemente también cierre con preferencia de compra para hoy. Así que bueno, fue un día de buena oportunidad, pero no está todavía 100% convincente los índices internacionales para quedarse a la compra. Así que hay que ver cómo se perfila eso en el día. Sí. Ok, guys. So this recording is going to go to YouTube. And hopefully you're going to be able to see the captions. If not, really quick. Euro dollars closing for the buyers. Pound dollars closing for buyers. Dollar yen buyers on call. The target is 107.54. And then we have dollar Canadian buyers preferred. Yes. We have buy price 36, 36.32 up to target 1, 36.52. Then we have silver, which we are still waiting for the 17.30 to long term buy situation. But we need that price first. Gold, same thing. We need the 17.20 for a long term possibility. Not yet. Dollar Swiss franc closing for buyers prefer. Above 0.95. It's going towards 0.95.20. Possibly 0.95.36. Finally, Australian dollar is pretty mixed. Basically buyers and sellers are fine in the market here. But below 0.6850 goes down. And above 0.6870 is going to go up. So, but this, we're going to work it on Asia market during the day. International index, it's quite convincing for the buyers, but hopefully the recovery is going to start anytime soon for the U.S. 500, for the U.S. 30, for the DAX. I wouldn't trust the buyers yet though. Maybe tomorrow, if the market is still pushing the index, it's going to be a good entry opportunity, but not as today. This is the first training session into the recovery room. So, bueno, seguimos por el teleno a partir de ahora. Remember to get your notifications, the little bell here, so you can listen when I update something. Acordarse de notificaciones que ahora activas para que actualice y podamos seguir por ahí. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Sin datos, se pone todo medio mixto, you know? So, without, without, information, the market gets a little bit mixed. just not ideal. No está muy ideal. Pero lo importante es que lo que tenemos, esto sostiene, nada está expirando. Sí, 45 minutos, seminario, correcto. Está en la página web para inscribirse. So, in 45 minutes, we have the seminar and you can register on the website. Buenísimo, un abrazo. Seguimos mañana.